La relación entre Luis Miguel y Araceli Arámbula era una de las más conocidas, especialmente por su pequeño hijo Miguel quien acababa de nacer. Fue justo el primero de enero de 2007 cuando Araceli tuvo a su bebé, quien llenó de dicha su corazón al igual que sus demás retoños. Para celebrar el cumpleaños de Miguel, Araceli Arámbula compartió con sus fans como cada año, fotografías y video de la celebración, enterneciendo a los internautas por lo unida que es Araceli con su familia. En su cuenta de Instagram, la guapa actriz subió una foto en la que presumió lo elegante que lució para la gran fiesta doble del cumpleaños de Miguel y de Fandoño, y escribió, celebrando un día hermoso. Aunque sus seguidores le pidieron una y otra vez que pusiera una foto de su hijo para ver cuánto ha crecido, Araceli es una mamá sumamente precavida, pues evita a toda costa que los medios conozcan el rostro de sus hijos para que no interfieran en su vida diaria. Sin embargo, la guapa cantante concedió su deseo a medias, pues subió una story en la que apareció junto al cumpleañero a la orilla del mar mientras tocaba tiernamente sus mejillas. Fue una foto a contraluz y únicamente se veían sus siluetas, pero fue inevitable para muchos recordar a Luis Miguel en la foto, pues el pequeño aparentemente lleva el famoso corte que tenía su papá a la misma edad. Con información de caras y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.